Pues va pa' ti, maestro, con to' mi arma y to' mi corazón. Vámonos a Lepin y quererme. Hablado. Hay dos palabritas que cuestan mucho en estas piezas, pero cuando suenan se ve si salen del corazón. Hay dos palabritas que de los egos no se alimentan, de las dos palabras una es gracia y otra perdón. Yo cojo las dos juntas y de la mano las hago coplar, y si no te importa empezaré con pedir perdón. Perdón por lo que se me antoja que ya llega un poquito tarde. Perdón por lo que no te reclame una calle o un baluarte. Perdón por no hacer entender que tu guitarra era tan gigante. Ojalá llegue el perdón a lo limpo con mi voz y que en tu ciudad los dioses te glorifiquen. Perdón por no comprender que en esto del carácter en la barca de y solo va. Honores a los que escriben. Corre en nuevos tiempos, ya lo sé, pero a tu musicalidad. De rodillas muestro mi perdón porque es bendita herencia para los que hacemos carnaval. Maestro que dan tus melodías, se nos fue Aurelio del Real, el marqués de la humildad. Toma mi boca a prestar, a dar las gracias como él te merecía. Viva tú.